Este es el expresidente José María Aznar, según el pincel de George W. Bush. Hemos dedicado tiempo ayer, una noche y esta mañana. Y este es su autorretrato. Son algunas de las 30 pinturas de líderes mundiales que Bush ha pintado desde que dejó la Casa Blanca. Desde este sábado se exhiben en el museo sobre el expresidente en Texas. Pero para algunos, aunque esté en un museo, no tiene gran valor artístico. Los cuadros en general me han parecido realmente malos, pictóricamente muy malos. De la paleta de Bush no se salva ningún político. Merkel, Putin, Uribe, todos han sido retratados a partir de fotografías. Bush asegura que ha intentado captar las sensaciones que le produjeron los líderes mundiales, aunque no siempre lo consigue. Yo creo que es una persona, como hay muchísima gente mayor, que toma unas clases de pintura y se entretiene. Los cuadros se acompañan de obsequios como este ajedrez que le regaló Aznar. Precisamente el expresidente español tiene un lugar destacado en la exposición. Pues es un mal retrato, evidentemente. Es una cosa como muy primaria. Aunque George Bush, hijo, no ha dicho en qué corriente pictórica se ha basado, ¿no les recuerda a cierta pintura española? Gracias. Gracias. Gracias.